Leonidas Andreev cuenta en su autobiografía que durante los años de los estudios universitarios vivía en la más negra miseria y a veces estaba sin comer dos o tres días seguidos. Cansado de luchar, desesperado, intentó suicidarse y se dio un balazo en el pecho, pero los médicos salvaron su vida de quien algunos años más tarde debía ser gloria de la literatura rusa. Hoy leemos el regalo. Espero que te guste. —¡Vuelve! —suplicó por tercera vez Cenista. Y por tercera vez Azonca se presuró a responder. —¡Claro que volveré! ¡No tengas cuidado! ¡Ya te he dicho que volveré! Y callaron de nuevo. Cenista estaba acostado boca arriba, cubierta hasta la barbilla por una sábana gris de hospital, y no apartaba los ojos de Zazonca. Deseaba que su visitante permaneciese allí todo el tiempo posible, que no se marchase. Imploraban los ojos la promesa de no dejarle abandonado a la soledad, al dolor y al miedo. Zazonca se aburría, y quería marcharse, pero no sabía cómo hacerlo sin ofender al muchacho enfermo. Tan pronto empezaba a levantarse de la silla con la intención firme de irse, como se sentaba de nuevo decididamente, cual si lo hiciese para toda la vida. Seguiría aún un rato, si tuviera de qué hablar, pero no sabía qué decirle al enfermo. Todos sus pensamientos eran tan estúpidos que se avergonzaba. Se le ocurría, por ejemplo, llamar a Cenista semeño Erofevis, como a un personaje, lo que sería cómico y tonto, pues Cenista no era sólo un aprendiz, mientras que Zazonca era el ayudante del maestro. Bebía artísticamente vodka, y si le llamaban Zazonca era por una añeja costumbre que el tiempo había consagrado. Se consideraba punto menos que jefe del taller, y no hacía quince días que le había dado a Cenista la última bofetada. Aquello estuvo mal, pero no era cosa tampoco de ponerse a hablar de ello. Zazonca empezó resueltamente a levantarse de la silla con intención de irse, pero sin haber acabado de separar las posaderas del asiento. Volvió sobre su acuerdo, tomó de nuevo una postura reposada y dijo, con un tono mitad de reproche mitad de consuelo. —¡Qué diversión! ¿Te duele? —Bueno, tienes que irte ya, si no, te reñirán. —Sí, es verdad —afirmó Zazonca, contento de haber encontrado un pretexto para marcharse. El maestro me ha encargado que no tarde mucho. —Ya estás aquí, me ha dicho. Entregas el paquete y vuelves enseguida. Eso me ha dicho el demonio del viejo. Y me ha prohibido echar un trago de vodka en el camino. Ahora tenía ya un derecho evidente a marcharse cuando quisiera, pero le daba mucha lástima de aquel pobre muchacho con la cabeza tan grande. Todo cuanto veía allí le inspiraba piedad, la fila apretada de las camas, en las que yacían hombres pálidos y tristes, el ar impregnado de olor a medicinas y de respiraciones de enfermos, la sensación, en fin, de su propia fuerza y de su salud. Y sin esquivar ya la mirada implorante del muchacho, se inclinó hacia él y dijo con voz firme. —Escucha, semeño, soy yo quien te lo dice, ¿sabes? Vendré, puedes estar seguro. En cuanto tenga un momento libre vendré. ¿Acaso yo no me hago cargo? Vaya, si me hago cargo. Se necesitaría no tener corazón. En fin, ya te digo, ¿me crees? Una sonrisa enfermiza se dibujó en los labios ennegrecidos y secos de serista. —Sí —contestó—, ya verás cómo vengo, qué diablo. ¿Acaso yo no me hago cargo? Ahora se sentía mucho menos cohibido, hasta con ánimos para hablar de la bofetada que le había dado a serista quince días antes. Y posando suavemente el dedo en el hombro del muchacho le dijo con tono amistoso. Y si se le fue a uno la mano y te dio un pescozón, no fue por mala voluntad, ¿sabes? Fue sencillamente porque tu cabeza inspira el deseo de dar en ella algunos golpes. Es tan extraña, tan grande, tan redonda. Sanista sonrió de nuevo. Sazonca por fin se levantó. Era de elevada estatura. Su copiosa cabellera rizada le cubría la cabeza como un gorro. Sus ojos grises dirigían alrededor miradas fulgurantes y se diría que reían. —Bueno, hasta la vista —dijo con acento cariñoso. Sin embargo, permaneció inmóvil. Quería manifestar a senista su afecto con alguna nueva fineza a ser algo después de lo cual no debiese ya senista quedarse solo y pudiera almarcharse con la conciencia tranquila. Con visible embarazo, lleno de una cómica confusión infantil, se agitaba sin acabar de despedirse, pero senista puso fin a sus vacilaciones. —¡Hasta la vista! —dijo con su voz atipada. Y como un personaje, sacó la mano de entre las sábanas y se la atendió a Sazonca. Precisamente aquello era lo que faltaba a éste para irse con la conciencia tranquila. Cogió de un modo respetuoso con su manaza las tenues dedos del muchacho, los oprimió ligeramente y, suspirándolo, soltó. Había algo triste y enigmático en el hecho de estrechar aquella mano flaca y cálida. Como el reconocimiento implícito de que senista era, no ya igual a todos los hombres, sino superior, más importante, pues dependía de un amo. Desconocido, pero grande, todopoderoso, entonces se podía llamar el muchacho por su nombre entero, Semeño Erofevich. —¿Volverás, pues, verdad? —preguntó por cuarta vez senista. Esta pregunta disipó el misterio majestuoso y terrible que durante un momento había cernido sobre el muchacho a los ojos de Sazonca. Sus alas protectoras. Senista volvió a ser el chiquillo doliente y la piedad llenó de nuevo el corazón de Sazonca. Ya fuera del hospital, le parecía seguir aspirando el olor a medicinas y seguir oyendo la voz implorante de senista. —¡Que vuelvas! Y, aunque nadie podía oírle, Sazonca decía con acento de convicción, —¡Claro que volveré! ¿Acaso no tengo corazón? Se acercaban las pascuas, y los astes estaban ya atareados, que Sazonca no pudo emborracharse más que una sola vez el domingo, y muy ligeramente. Días enteros, largos y luminosos, desde el amanecer hasta que anochecía, y con frecuencia hasta medianoche, permanecía trabajando junto a la ventana con las piernas cruzadas a la turca, frunciendo las cejas y silbando malhumorado. Por la mañana no daba el sol en la habitación, y hacía fresco, pero hacia el mediodía el sol empezaba a resplandecer en la ventana en una estrecha zona que se llenaba de polvo dorado, y se iba ensanchando, ensanchando, hasta abarcar la ventana entera, los pedazos de tela, las tijeras, todo cuanto había sobre el antepecho, brillaba de un modo deslumbrador, y se sentía un calor sofocante. Sazonca abría los cristales y un aire fresco que olía a estiércol, a barro seco y a árboles en flor, inundaba la habitación. Una mosca, débil aún, embriagada de sol, irrumpía en la estancia, cuyo silencio turbaban al mismo tiempo su zumbido y el ruido confuso de la calle. Bajo la ventana las gallinas picoteaban en el suelo buscando gusanos y cacareaban muy contentas. En el lado opuesto de la calle, donde el calor solar había ya secado el barro, los pilluelos jugaban a los huesos y resonaban en el aire sus gritos sonoros y benigosos. La calle estaba en un extremo de la ciudad, y casi no circulaban coches por ella. De tarde en tarde pasaba su carro, sin apresurarse un aldeano de las cercanías. El carro se tambaleaba al hundir las ruedas en los baches, llenos aún de barro líquido, y hacía un ruido que evocaba la vasta amplitud de los campos. Cuando Sazonca comenzaba a sentir dolor en la espalda y sus dedos entumecidos no podían ya sostener la aguja, bajaba corriendo, descalzo a la calle y dando saltos gigantescos sobre los charcos, llegaba al grupo de pilluelos que estaban jugando a los huesos. —¡Dejadme jugar un poco! —les decía. Una docena de manos le tendía los pequeños discos de hierro con que derribaba los huesos, y numerosas voces le gritaban, —¡Toma el mío, Sazonca! ¡Sazonca, toma el mío! ¡El mío! Sazonca escogía el más pesado. Se arremangaba la camisa, tomaba una postura atlética y, entornando los ojos, media la distancia. Luego lanzaba el disco que, con un ligero silbido, rodaba hasta medio de la larga hilera de huesos. Los huesos caían en gran número y los pilluelos prorrompían en gritos de admiración. Después de algunos golpes afortunados, Sazonca se secaba el sudor de la frente y, dirigiéndose a los pilluelos, decía. —¿Sabéis que ese dista sigue en el hospital? Pero los pilluelos, abstraídos en su juego, acogían esas palabras fríamente, con indiferencia. —¡Hay que llevarle algo! ¡Yo le llevaré un regalito! —añadía Sazonca. Aquello a los pilluelos ya les inspiraba cierto interés. —Miska, el cochinillo, sosteniéndose con una mano los pantalones que se le caían y con un puñado de huesos en la otra, decía gravemente. —¡Llévales diez cópex! —era la suma que acababa de prometerle su abuelo y que, en su sentir, constituía el colmo de la dicha a la que podía aspirar un mortal. Pero Sazonca no podía perder el tiempo en aquellas conversaciones. Dando también saltos enormes, volvía a su casa y se ponía de nuevo a trabajar. Se le hincharon los ojos, perdió el color como si se encontrase enfermo, y las pecas que llenaban su rostro se hicieron más visibles. Solo su copiosa cabellera que le cubría la cabeza como un gorro, conservaba su aspecto alegre y triunfal. Cuando su maestro, Graviel Ivanoffis, la miraba, Sazonca empezaba a pensar, no se sabe con qué motivo en la taberna y en el vodka, que se bebía en ella. El recuerdo era tan tentador que, para desahogarse, se ponía a escupir y a jurar como un condenado. Tenía siempre la cabeza pesada. Se pasaba días enteros dándole vueltas sin cesar a cualquier pensamiento. Ya pensaba en comprarse un acordeón, ya en mandarle hicieran unas botas. Pero lo más frecuente era que pensase en cenista y en el regalo que iba a llevarle. Oyendo el ruido de la máquina de coser y los juramentos del maestro, Sazonca se imaginaba siempre la misma escena. Se veía a sí mismo deteniéndose junto a la cama de cenista en el hospital y tendiéndole el regalo envuelto en un pañuelo con cenefa encarnada. A menudo, en sus sueños, intentaba en vano recordar el rostro de cenista, pero el pañuelo con cenefa encarnada, que no había comprado aún, se dibujaba en su imaginación con extraordinario relieve, y a todos, al maestro, a la maestra, a los clientes y a los pilluelos le manifestaba su firme propósito de ir a ver a cenista el primer día de Pascua. —Dejar de ir sería una porquería —añadía—, iré sin falta y le llevaré un regalo. Ahí lo tienes, muchacho, tómalo. Pero al par que hablaba de ese modo, se imaginaba también otra escena. Se veía a sí mismo entrando en la taberna en cuyo fondo ante un mostrador había gente bebiendo vodka. Temeroso de su fraqueza, contra la que se sentía incapaz de luchar, le daban ganas de gritar con resolución, —No iré a ver a cenista. Su mente quedaba como envuelta en una neblina grisácea en medio de la cual se destacaba el pañuelo con cenefa encarnada. Sazonca veía en ello un reproche y una advertencia amenazadora. El primer día de Pascua y también el segundo, Sazonca, borracho, perdido, armó escándalos. Dio lugar a que le pegasen de firme y pasó la noche en el puesto de policía hasta el cuarto día. No fue a ver a cenista. La calle, inundada de sol, estaba llena de gentío, abigarrado y vestido chillonamente que reía y alborotaba. Se oía por todas partes la música de los acordeones, el ruido de los discos metálicos derribando los huesos, el cacareo belicoso de los gallos que se paleaban, pero Sazonca no hacía caso de nada. La expresión de su rostro en el que un ojo medio deshecho y el labio superior desgarrado hablaban de las recientes batallas era grave y de ensimismamiento. Hasta su copiosa cabellera, lacia y en desorden, tenía un aspecto melancólico. Le daba vergüenza haberse emborrachado y no haber cumplido su palabra. Pensaba con dolor que cenista no le vería en todo el brillo de su hermosura con camisa de lana y chaleco nuevo, sino, maltrecho, miserable, oliendo a vodka. Sin embargo, a medida que se acercaba al hospital, se sentía más satisfecho y miraba con más frecuencia el paquetito que llevaba en la mano. Le parecía estar ya viendo el rostro de cenista, con los labios secos y los ojos suplicantes. —Querido, ¿acaso yo no me hago cargo? ¿Acaso no tengo corazón? —decía en voz alta, como si cenista pudiera oírle y apresuraba el paso impaciente. Llegó por fin al hospital, un enorme edificio amarillo en cuyos muros las ventanas negras parecían ojos severos. Avanzó por el largo pasillo oriente medicina, experimentando la sensación ya conocida de malestar y de tristeza. Entró en la sala, donde se encontraba la cama de cenista. Pero, cenista, ¿dónde estaba? —¿Qué busca usted? —preguntó un vigilante. —Había aquí un muchacho que se llamaba Semén. Semeno Erofeb. —¿Pudió usted preguntar y no colarse así? —dijo con tono grosero el vigilante. —Además no es Semeno Erofeb, sino Semeno Pustosquín. —Erofeb es el apellido Patromínmicos —clamó Sazonca, poniéndose de pronto terriblemente pálido. —Vuestro Erofeb ha muerto. —Nosotros le conocíamos por Pustosquín. —¿Ha muerto? —dijo lentamente Sazonca, tratando de mantenerse sereno y palideciendo más aún. —¿Cuándo? —Ayer tarde. —¿Podría verlo? —preguntó Sazonca con voz tímida. —¿Por qué no? —respondió con indiferencia el vigilante. —Pregunte usted dónde está la cámara mortuoria, y se lo dirán. Y no se apure, tanto estaba muy débil y su muerte era de esperar. La lengua de Sazonca preguntó cortesmente dónde se encontraba la cámara mortuoria. Sus piernas le llevaron a ella cuando le indicaron la dirección, pero sus ojos no vieron nada hasta que se fijaron en el cuerpo muerto de ese dista. Se sintió penetrado por el fío terrible que llenaba la habitación y dirigió una mirada a las paredes llenas de manchas de humedad, a la ventana cubierta de telas de araña. Aunque hiciera un sol esplendoroso, al través de aquella ventana el cielo parecía siempre gris y frío, como en otoño. En un rincón zumbaba una mosca. No lejos caían con un ruido monótono gotas de agua, y el golpe de cada una de ellas sonaba prolongadamente en la estancia. Sazonca retrocedió un paso y dijo en voz alta. Adiós, semen Ñerofevich. Luego se arrodilló, tocó con la frente el pavimento húmedo y se levantó. —Perdóname, semeño —dijo con la misma voz alta y clara. Cayó otra vez de enojos y estuvo con la frente pegada al pavimento hasta que le dolió la cabeza. La mosca no zumbaba ya. Reinaba el profundo silencio propio del lugar donde hay un puerto. Lenta, rítmicamente caían las gotas de agua, semejantes a lágrimas dulces y cordiales. El hospital se hallaba en un extremo de la ciudad y a su espalda empezaba el campo por donde Sazonca echó a andar. Se extendía inmenso, monótono, regular, sin árboles ni casas en toda su extensión visible. El tiempo, que agitaba levemente a hierba, parecía una respiración libre y cálida. Sazonca al principio avanzaba por el camino, luego torció a la izquierda y, a través de los bancales cegados el año anterior, se dirigió al río. A trechos, la tierra estaba aún algo húmeda y Sazonca dejaba al pasar las huellas negras de sus botas. Llegado a la orilla del río, se tendió boca arriba en un pequeño hueco cubierto de hierba y cerró los ojos. El aire estaba y moviliera caliente como en un invernadero. La luz del sol, en ondas ardientes y rojas, atravesaba los párpados. En el cielo azul se cernía cantando una alondra. Era grato respirar aquel ambiente primaveral y no pensar en nada. El riachuelo, salido de Madre días antes a causa del deshielo, había tornado a encerrarse en sus límites y corría plácidamente como un estrecho arroyo. Solo en la orilla opuesta se veían vestigios de la creciente crecida. Enormes pedazos de hielo agujereado yacían unos sobre otros, exponiendo su superficie blanca a los rayos implacables del sol que, como cuchillos, los horadaban sin cesar. Sazonca, medio dormido, tocó de pronto un envoltorio. Era el regalo. Se incorporó bruscamente y exclamó. —¡Dios mío! ¡Dios mío! Había olvidado completamente el paquete en tierra junto a él y lo miraba con ojos atónitos, antojándosele que había ido allí solo y se había acostado a su lado. Hasta le daba miedo tocarlo. Estuvo un rato contemplándolo fija obstinadamente y una piedad enorme, penetrante, una terrible clóreda contra sí mismo. Se apoderó de él. Miraba el pañuelo con cenefa encarnada y se imaginaba cenista esperándole. Le esperaría el primer día, el segundo, el tercero. Volvería a cada momento la cabeza con la esperanza de verla entrar. El pobre cenista moriría solito, olvidado. Abandonado como un perrillo en un basurero. ¡Ah! Si él hubiera ido un día antes, solo un día antes. El pobre cenista hubiera podido ver con sus ojos moribundos el regalo, y su corazón infantil se hubiera llenado de alegría. Su alma hubiera volado al cielo sin dolor, sin la inmensa tristeza. Sazunka lloraba y se mesaba los cabellos revolcándose desesperado sobre la hierba. Lloraba y gritaba sin cesar. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Luego posó en el suelo el labio desgarrado y cayó, atravesada el alma por un dolor agudo. La hierba tierna acariciaba dulcemente su rostro. Un olor denso y sedante se alzaba de la tierra húmeda, llena de fuerzas creadoras vitales. Como una madre eterna, la tierra recibía a su hijo, al pecador arrepentido, entre sus brazos, y le daba a su corazón dolorido calor, amor y esperanza. A lo lejos, en la ciudad, sonaban alegres las campanas, y las tocaban a gloria en la fiesta de la resurrección. Fin